Bueno, estamos con Virginia Delgado para que nos cuente a propósito de una fecha que se conmemora, se recuerda y es importante que marque un punto de inflexión en la historia de la salud de todas las mujeres. ¿Cómo te va, Virginia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Freddy, bueno, sí, 8 de mayo estamos conmemorando el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Ovario, que es la quinta causa de muerte en la mujer, y en Argentina aproximadamente se diagnostican unos 2.300 casos nuevos por año. Bueno, en cuanto a la etiología de este cáncer, es desconocida, pero lo que se plantea que es un cáncer que se vincula a situaciones en las cuales hay excesiva ovulación. ¿Y cuáles son esas situaciones? Que nosotros tomamos como factores de riesgo. Por ejemplo, una sería la nuliparidad, esas mujeres que nunca han tenido hijos, lo cual nos pone de manifiesto que están continuamente ovulando durante toda esa etapa reproductiva. La ausencia de lactancia, sabemos que la lactancia es una forma de estar en no ovulación, no con ello tomar la lactancia solo como un método anticonceptivo, pero sabemos que durante la lactancia la mujer no ovula. La menarca temprana, o sea, la primera menstruación que se presenta es muy temprana, como así las menopausias tardías, la esterilidad también está como factor de riesgo, aquellas mujeres que se someten a procedimientos de fertilización asistida, en los cuales hay mucha estimulación ovárica. La edad, por lejos, es un cáncer que afecta a mujeres grandes después de los 50 años. Eso no quiere decir que tengamos mujeres jóvenes con cáncer ovario, pero si uno tiene que decir la edad y el grupo etario, son las mujeres grandes. La dieta, la obesidad, la falta del primer hijo después de los 35 años. Y todo lo contrario, ¿cuáles serían los factores protectivos? Por así decirlo, todo aquello que evitaría la ovulación. Por lejos, el anticonceptivo. Y esto me encanta decirlo porque estamos en una herida donde hay una hormonofobia y que las chicas quieren no tomar anticonceptivo y hormonas y pipipi. Bueno, el anticonceptivo tiene esa ventaja, reduce el riesgo de cáncer de ovario. La lactancia, por supuesto, porque consideremos que una persona que está en lactancia está como un año aproximadamente sin ovular. La multiparidad, aquellas mujeres que tienen muchos hijos también tienen como un factor protectivo porque obviamente se entiende que en los 9 meses de embarazo y lo que lleva después de la lactancia no estaría ovulando. Screening, detección. Tenemos un problema acá. La detección temprana, como con respecto, en comparación siempre digo, del cáncer de cuello uterino, es distinta. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que no tiene lesiones premalignas. Por otro lado, los estudios que utilizamos para el diagnóstico tienen una sensibilidad y una especificidad media acotada. Igual nos valemos de eso para abordar a las mujeres que tienen que ver con el examen pelviano, la ecografía transvaginal y la medición de ciertas sustancias en sangre que se llaman marcadores tumorales. Y en cuanto a la clínica, la verdad que es una enfermedad que da síntomas cuando un poco está avanzada y son síntomas inespecíficos. Que tienen que ver con distensión abdominal, con pesada expediana. Algunas mujeres suelen referir que van muchas veces al baño o que de repente le vienen suitas ganas de orinar. A ver, son síntomas inespecíficos. Este panorama, por así decirlo, que tenemos con el cáncer de ovario, podemos soslayarlo con el tema de la consulta. Va a ser el médico quien, a través del interrogo, puede identificar a qué pacientes están en riesgo interrogando. Preguntando los antecedentes. Y una cosa muy importante, que este es un cáncer que tiene cuestiones genéticas muy importantes. Por lo tanto, averiguar si hay antecedentes familiares de cáncer ovario es crucial. Podemos hacer también antecedentes de cáncer de mama. Bien. La consulta ante esto es trascendente. Digo, si hay alguna de estas sintomatologías que las mujeres hayan prestado atención, la consulta al profesional de confianza. Totalmente. Y seis antecedentes familiares. No solamente de cáncer ovario, sino también de cáncer mama, porque está estudiado que hay ciertas mutaciones que pueden estar asociadas. Y de ahí uno puede llevar a lo que es la consejería genética, si fuera necesario. Bien, Virginia, ¿dónde brindas atención aquí en San Carlos? En IMED, los días miércoles a partir de las dos y media. Gracias.